Crédito 786, 786 Escúchame, sube tu crédito, repara tu crédito Con crédito 786 Mejora tu nivel de vida, alcanza tus sueños, logra tus metas Con crédito 786, con crédito 786 Tú puedes reparar tu crédito, con crédito 786 Para que puedas tener buen puntaje, con crédito 786 Sube tu calificación de crédito, con crédito 786 Son los expertos o tú lo sabes, sube tu crédito, con crédito 786 Repara tu crédito, con crédito 786 Cuidamos la privacidad y la seguridad de tus datos personales Tú cuentas con la discreción y confidencialidad de nuestros profesionales Hacemos tu vida más fácil, pa' que no tengas problemas Pa' que te compres tu carro, tu casa y libera la cadena Con crédito 786 Tú puedes reparar tu crédito Con crédito 786 Para que puedas tener buen puntaje Con crédito 786 Sube tu calificación de crédito, con crédito 786 Son los expertos o tú lo sabes Sube tu crédito, con crédito 786 Repara tu crédito, con crédito 786 Crédito 786 Con crédito 7alin Avvado tu crédito 8 badge Son los expertos o tú锅χhertz